Los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania continúan notándose en las gasolinieras de Vigo. Los precios de los carburantes se sitúan en máximos y cada vez resulta más complicado llenar el depósito. Una situación que afecta tanto a particulares como a aquellas empresas que dependen de los vehículos para poder trabajar. ¿Nos puede contar cómo está habiendo la situación con los precios de los combustibles? Respecto a hoy la veo bastante elevada, 1,89, acabo de echar 5 euros un ciclomotor, no llega ni a los 3 litros. Es complicado, fatal, como podéis comprender una barbaridad. A nivel trabajo es difícil porque tienes que procurar hacer viajes más cortos, rentabilizar los trayectos, etc. Luego en casa a nivel particular procurando no mover demasiado el coche. Yo echaba 30 euros y trabajaba 3 días y ahora con 30 trabajo 2. Yo ahora ya procuro utilizar el coche para lo imprescindible. Antes fácilmente lo manejaba 4 o 5 veces a la semana, ahora 2 o 3 veces máximo. O sea, siempre que puedo evitarlo lo evito. Hombre, mira, se me da igual ya totalmente. Es igual que ya, total tienes que echar combustible igual. ¿Esto hace que se corte, bueno, que por así decirlo, imite un poco cuánto llena el depósito y todo este tipo de cosas? Sí, claro, sí, sí, porque yo con 5 euros andaba en el ciclomotor de lunes a viernes. Y ahora no me llega ni para 3 días. El coche lleva una semana parado casi. Hay que empezar a caminar, no queda otra para ir a trabajar. Nos gustaba ir a dar una vuelta a Bayona, ir a dar el fin de semana. Ahora ya prácticamente nos movemos por aquí solo. Esta parte es la incertidumbre de que no sabes cuánto va a durar esto, cuándo va a bajar, cuándo se va a estabilizar el precio del petróleo. A ver si dentro de un poco empieza a bajar de verdad, porque si no, no sé dónde llegaremos. Cada día cuesta más caro. Espero que esto cambie para mejor, porque si no vamos a tener que ir más en bici andando.